¡No, no, no! James Cameron siempre tiene personajes femeninos fuertes. En Terminator estaba Linda Hamilton, en Mentiras ha realizado a Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver en Aliens... Las esposas, pónmelas que me estoy enajenando. Claro que sí, cariño. Entonces en mis pelis siempre me gusta meter personajes femeninos fuertes, además que desencadenen, que provoquen cosas. ¿Y si nos ataca un ejército de zombies caníbales? ¿Qué harás? ¿Abstenerte? ¿Dejar que los zombies nos coman vivos? A ver, Juana, no es lo mismo. Es peor. Pues mi personaje en Los Futbolísimos se llama Juana, es la mamá de Paquete, uno de los protagonistas de la película, y es una mujer estupenda. No es muy cariñosa, muy de mostrar afectos así a priori, pero quiere mucho a sus hijos. Es una mujerona de su casa, pero de su casa y de fuera, y tiene los pantalones mucho más que el marido. Bueno, los chavales a esta edad ya se sabe. ¿Quién no ha hecho travesuras? Pamplinas. Alicia es la entrenadora, justo junto con Felipe. Si no ganamos, bajamos. Si bajamos, no hay equipo. Y si no hay equipo, ¡hay coro! Lo que más ilusión le hace en el mundo es llegar a ser una entrenadora profesional, porque todavía se está sacando el título, entonces, bueno, tiene que dar todavía mucho el callo y demostrar mucho, pero le encanta el fútbol, está apasionada del fútbol desde que era pequeña, y bueno, pues es su gran ilusión. ¿Eh? ¡Al cornoque! Consulte al público, al presidente de la liga, al ojo de saurón, al espejo de la madrastra de Blancanieves, pero pita el penalti. Mi personaje es Laura, es la mamá de Anita, y es el personaje a quien no le gusta el fútbol, no le gusta el equipo. Yo diría que no le gustan los niños tampoco. En cuanto el equipo baje, debemos destinar los recursos a actividades más provechosas. ¿Como qué? Como un coro. El equipo de fútbol es mixto. Muchas veces no hace falta defender una idea, sino enseñarla. Está siendo un poco sucio por los empujones y todo eso, pero muy bien, nos lo estamos pasando muy bien. Y la mejor jugadora se llama Elena y es una niña. Os presento a Elena. Con H. Elena con H. Mi personaje es madura, segura de sí misma, es muy amiga de sus amigos. Se rompen muchos esquemas en esta película, porque, por ejemplo, los papás de paquete, el personaje que hace Joaquín Reyes y el mío, son atípicos. Ella es más cañera, ella es más exigente, y el papá es el que es más sensible, el que está con el hijo, se sientan y hablan de las cosas, de la chica, del equipo. ¿Por qué lo habéis hecho? Porque si bajamos, el equipo desaparece. Y a mí eso me gusta mucho en esta película, porque no se muestra un sexo débil, que ya está bien, y se muestran muchos tipos de mujeres estupendas, luchadoras, fuertes, y por qué no, a las que les gusta muchísimo un deporte como es el fútbol, que no es solo un deporte de hombres, tanto para verlo como para practicarlo. ¡Empatar es bueno! ¡Empatando esto y el siguiente estamos salvados! ¡El punto nos vale!